¡Suscríbete al canal! La respiración afloja, las velas apagan No encuentro la hora ya que dejes de buscarla Las soles parece que de nuevo no va a decir nada Hoy y siempre seguirá callada Quien se calla otorga, quien habla la caga Ni tú fuiste mi loba, ni yo serví de almohada Puede que parecieran putos cuentos de hadas Pero aquí este príncipe nunca domó su espada No tenía ni pa' la armadura Poco a poco pronto se acabó petrificando el alma El híbrato convencido de que habría cura Pero herida mal curada siempre deja marcar Tiempo es locura, siempre y cuando para lo que fuera Tuviera algo de relativa importancia No es como esa gente que después de que estabran el cora Deciden hacer como si nada No te vuelvas a olvidar que la moneda tiene dos caras Una mala y otra demasiado mala Tanto tira piedras y luego no tienen los huevos De venir a buscarla Los codenas me sirvió verte en la espalda Los tomas o los dejas La vi en mi cabeza repitiéndome que tenga paciencia Si le pones el alma asegura recompensa Vivir te acaba acercando a la meta Las cosas que tenga no esperes a que se vayan Cuanto más lo quieres el después de que no hiciera falta Que en esto nunca sale lo que sueñas Que en esto solo hay rampa a los que amas Las cosas que tenga no esperes a que se vayan Cuanto más lo quieres el después de que no hiciera falta Que en esto nunca sale lo que sueñas Que en esto solo hay rampa a los que amas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!